Aitana Derbez y Kendall Jenner son idénticas. La prueba de ello son varias imágenes que usuarios de redes sociales han compartido. Todo comenzó cuando se abrió una conversación en Twitter sobre el parecido de ambas. ¿Qué opinas? Aitana es querida por el público debido a su participación en el dialet y de viaje con los derbez. A su corte dada ha demostrado tener el carisma y sensibilidad para actuar y cantar. Por su parte, Kendall Jenner también es simpática desde niña. Está claro que la modelo y la pequeña podrían ser hermanas. ¡Suscríbete al canal!